Mi corazón hoy pertenece a ti Y el mundo sabe que es así Este día y noche que yo pienso en ti Te amo demasiado Mi amor es como un volcán Que te quema en su explosión total Te doy todo lo que hay que dar Y nunca es suficiente Tengo que inventar la manera Para enseñarte que llevas En tus manos mi vida entera La quiero compartir contigo Sabes que soy tuya cariño mío Completamente tuya Te entrego mi alma, espíritu y ser Y si alguna vez lo dudas, cariño mío Dímelo a la cara Y haré lo que quieras, te lo demostraré Que soy completamente tuya Te extraño tanto cuando estoy sin ti No puedo cantar, no puedo ni dormir En esos días el sol se va detrás de ti Me quedo en tu sombra Es ahí que me pongo a pensar Que contigo es donde siempre quiero estar Prometo amarte hasta el final Te juro eres mi cielo Quiero que me sientas corriendo Por cada vena y en cada hueso Y también en cada suspiro Vivo para que me sientas Sabes que soy tuya cariño mío Completamente tuya Te entrego mi alma, espíritu y ser Y si alguna vez lo dudas, cariño mío Dímelo a la cara Y haré lo que quieras, te lo demostraré Mi amor es real como el agua del mar es profundo Yo quiero que me sientas Yo quiero que sientas la sinceridad De mis te amos Y quiero que te quedes a mi lado Por una eternidad Probando las diez mil maneras Que yo te puedo amar Sabes que soy tuya cariño mío Completamente tuya Te entrego mi alma, espíritu y ser Y si alguna vez lo dudas, cariño Dímelo a la cara Y haré lo que quieras, te lo demostraré Soy completamente tuya No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás, la gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no vas, que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé Si tú no estás aquí, no sé Que Dios no estás aquí, no sé Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí, no sé 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 Si tú no estás aquí, no sé